ANSES jubilados, mala noticia en julio. Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, está haciendo el pago del subsidio del programa alimentario PAMI. El monto del beneficio es de hasta 3.300 pesos, dependiendo de la provincia y tipo de bolsón que se reciba. ANSES firmó un convenio con PAMI para acreditar el bono del programa alimentario en la cuenta bancaria. La acreditación del beneficio no es mensual, se realiza cada vez que la obra social lo informa en su sitio web. Se indicó que el pago de este mes corresponde a junio, julio y agosto. Con lo cual en julio, no se recibirá un plus bajo dicho concepto. H Просто Yahari SI Si Só ¡Suscríbete!